Bacalao Producción está de cumpleaños y lo celebra por todo lo alto este domingo 16, este mismo domingo, en la discoteca Los Activos de Cayena, con un bonche fuera de serie. Este es el cumpleaños, el bacalao, el único bacalao que no se tome. En los platos, la magia de DJ Gordy, el patrón y DJ el flaco. En tarifa, la muralla y su trío en los timbales. Este domingo 16, la discoteca Los Activos de Cayena se activa desde las 6 de la tarde para celebrar.